Cuando veas los dólares de tu vecino arder, la revolución del dólar en Cuba, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuando de la noche a la mañana, la dictadura cubana anunció que abriría tiendas de alta gama para vender productos en dólares y que todas estarían bien surtidas, el pueblo comenzó a preguntarse dónde habían escondido esos productos y si por alguna casualidad ese fin de semana habían levantado el bloqueo y grandma jamás lo dijo. Cuba no descansa, no tiene paz a una crisis, sus gobernantes respondieron con medidas que en lugar de paliarla, enfrentarla, erradicarla, crean otras peores. De allí viene la frase, cuando no es Juana es su hermana y también esa frase se define tan bien al socialismo y a sus líderes, para cada solución un nuevo problema. Cuando de la noche a la mañana, el gobierno anunció que abriría tiendas de alta gama para vender productos en dólares y estarían bien surtidas, el pueblo comenzó a preguntarse dónde estaban escondidos esos productos y si por alguna casualidad ese fin de semana habían levantado el bloqueo. Para callar las suspicacias que ya eran muy grandes, sacaron en la televisión un lanzador de revistas y a quien mejor para mentir en una cabeza de turco llamada Ana María Ortega Tamayo, directora de Agendas Caribe, que maneja a los militares, que estaba más preocupada de que no se le corriera el maquillaje a que le creciera la nariz. Esta compañera, ubicada en uno de esos puestos revolucionarios, donde no se puede mejorar a sus amigos y familia, soltó sin vergüenza, perdón, sin vergüenza alguna, lo siguiente. Sobre que hemos guardado mercancías o restado a la roja, el pueblo merece saber que muchos de estos productos se han recibido en las últimas 48 horas en el territorio. Se recibió en la madrugada y en una operación conjunta se llevó a las provincias con plenitud. No sé si alguien rompió la tele de un botellazo, no imagino qué esfuerzo sobrehumano tuvieron que hacer los camarógrafos a este simpático programa llamado Mesa Redonda, que es como un retablo de muñecos atroces para no soltar la risa o se le notara la sorpresa. Pero Ana María Ortega, que es lo que en Campechuela se conoce como una mandada, dijo esas mentiras a cámara sin mutar, como si estuviera saltando al Moncada ya convertido en ciudad escolar. Lo cierto es que todos los personeros de la dictadura mienten al pueblo al descaro sin que les suele un músculo de la cara. Tienen a mano siempre un ramillete de justificaciones que van de la agresión al imperio, pasando por el tan cacareado bloqueo y terminando algunas veces cuando la culpa no viene afuera, en la indisciplina social o en los cuentapropistas y acaparadores lacras sociales. No he visto aún en las Naciones Unidas ni en alguna ONG específico que el disparate de tamaño del Himalaya de vender productos básicos en una moneda distinta a la que se usa para pagar a los trabajadores en el país. Es de un cinismo tan abrumador que la dictadura confía en que los dólares en que se venden esos productos van a aparecer de la noche a la mañana porque los gusanos pertenecientes a la repudiada mafia de Miami se los mandarán a sus familiares. Comenzando por saber que el exilio al que machacan y culpan y al que el delirante en jefe dijo no querer ni se necesitar no surgió por parte de magia ni una generación espontánea, sino por culpa de los atropellos y la falta de libertades de este mismo gobierno al que ha arrasado con el presente y el futuro del país. Más allá de esta aparente solución, crea un problema social más profundo en la tan maltratada sociedad cubana, la prensa libre, que es la única que ha manifestado los desaciertos y las dudas de estas soluciones arrepentidas que han señalado. Entre otras cosas, que las medidas parecen un tácito reconocimiento a la existencia de una clase de la isla capaz de comprar productos de alta gama, crea una nueva diferencia en la sociedad cubana ahora entre quienes pueden recibir dólares y comprar en nuevas tiendas y quienes deben conformarse con el CUC. Mucho más abajo quedan quienes solo cuentan con el débil peso cubano. No dicen que la dolarización del país y pagar en una moneda inversible confiando en que los cubanos de afuera salvarán a los suyos es dicho en buen español un chantaje. Y más que chantaje, significa reconocer que el gobierno cubano es una banda de secuestradores que tienen al pueblo de rehén y un cambio de mantenerlos con vida que desde fuera recarguen unas tarjetas magnéticas que manejarán solo los militares. Así que, como el viejo dicho dice, cuando veas los dólares de tu familia arder, sabes que vas a perder también los tuyos. El que todavía piense que Cuba es un sistema democrático, que el socialismo como sistema se esmera en proteger a los más desposeídos es un ingenuo. Pero quien piense que Cuba no es una dictadura pura y dura, regida por militares con leyes de capitalismo feroz y mal disimulado, es un peligro. Como dijo un amigo hace poco, Cuba no existe, se acabó. Para mí eso sucedió en 1959. Siguiendo con las noticias, La revolución del dólar en Cuba La retirada del gravamen del 10% al dólar estadounidense repercutirá con la presencia cada vez más recurrente del billete verde americano en todas las operaciones comerciales en la isla. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González, dijo en el programa En la Mesa Redonda el pasado martes que la eliminación del gravamen del dólar estadounidense llevó a que hubiera una mayor acogida del dólar en el banco en el país. A medida que entró en vigor el pasado 20 de julio y según la ministra presidenta, entre el 20 y el 27 de julio hubo un incremento en el canje del 200% respecto a la semana anterior, mientras que los depósitos aumentaron un 195%. La ministra presidenta no dijo a cuánto ascendió la cifra monetaria por el incremento del 200% en el canje del dólar americano ni tampoco la cifra de dólares depositados en los bancos respecto al incremento del 195%. Las divisas que salieron de los bancos gubernamentales ingresarán a los comercios, también estatales, en los que es obligatorio pagar con moneda libremente convertible y donde existen impuestos al consumidor de un 200% o más sobre el precio mayorista de importación o de producto nacional. En las Tunas, provincia con cinco municipios y un poco más de medio millón de habitantes, un directivo bancario dijo a la prensa oficial que, tras la eliminación del gravamen del dólar, la población había adquirido más de 10.000 tarjetas magnéticas para comprar en tiendas de MLC. La tasa de cambio oficial es de un dólar americano por un peso convertible o 25 pesos cubanos. En el mercado cambiario informal, con tendencia al alza, cambistas ambulatorios ofrecen cifras superiores a 120 CUC por billetes de 100 dólares. Esto es de 1,20 CUC o más por dólar americano. Así y todo, cuando los dólares sean canjeados en los bancos estatales o sean depositados allí para hacer operaciones con tarjetas magnéticas en tiendas de MLC, en lugar de haber dejado beneficios solo del 10% por concepto del gravamen, regresarán a las cercas del Estado con beneficio de 200% o más por impuestos al consumidor sobre el precio mayorista de importación o de producción nacional. En momentos en que el precio del oro se cotiza al alza y el dólar americano decrece en los mercados internacionales, en Cuba, con la apertura de comercios nacionales dolarizados y el alza del dólar respecto al peso cubano en mercados cambiarios e informal, obedece a dos propensiones, ambas de forma pública y notoria, con consecuencias impredecibles por el conflicto socioeconómico que entrañan. La adquisición de productos que solo se encuentran en comercios dolarizados para el uso personal y familiar de los adquirientes, la compra de mercancías solo existentes en comercios dolarizados con fines de reventa, aumenta sustancialmente el valor del dólar en el mercado cambiario informal y deprecia la moneda nacional. Mientras se abrían las tiendas en MLC, la directora general de Tiendas Caribe, Ana María Ortega, dijo en el programa Mesa Redonda que habían productos muy demandados y aunque había asegurado que no habrían en esas tiendas productos regulados, necesariamente tendrían que hacer regulaciones por las compras de productos en grandes volúmenes que se estaban produciendo y productos como, por ejemplo, la venta de cerveza y de quesos importados. Técnicamente y en la práctica cotidiana, la retirada obligatoria por la crisis que vive el país del gravamen del 10% del dólar estadounidense significa una presencia cada vez más recurrente del billete verde americano en todas las operaciones comerciales en Cuba. Con el CUC en plan de salida, ya inició la desesperación de los vuelos obligados en CUP, en las tiendas recaudadoras de divisas y el peso cubano sin poder adquisitivo efectivo. De aquí en adelante, será el billete verde americano quien lleve las tiendas de las transacciones ya no solo en las tiendas en MLC abastecidas por el Estado, sino también en la compra y venta de bienes e inmuebles entre particulares. Lo cierto es que la dictadura cubana está desesperada y no le ha quedado más remedio que arrastrarse hasta el dólar y darle gravamen a ver si la comunidad cubana en el exilio le resuelve la grave crisis de liquidez que atraviesa. Por supuesto, nunca faltan las consignas y una de las preferidas en el momento es nadie quedará desamparado. Su concepto de amparo es vender algún que otro producto de aseo y comestible, por supuesto racionados, en bodegas y otros locales, módulos de 10 o 20 CUC, equivalente en pesos, un detergente a 25 pesos por núcleo, 2 libras de arroz por persona a 4 pesos. Esos no son precios accesibles para las personas de bajos ingresos, ni algunos de los que tuvieron que dejar de trabajar en marzo, algunos sin sueldo y otros al 60%. En realidad, hace muchos años que los precios en Cuba no pueden hacer frente ni siquiera a un trabajador. Si el salario íntegro no alcanza, mucho menos una parte de él. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y Cuba, por favor suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente informe. Informe.